Música Sesión abierta son unas jornadas nacidas en 2013 que funcionan como un espacio de encuentro entre profesionales del sector museístico. Al fin y al cabo es un espacio en que compartimos ideas y temáticas que abordamos en nuestro día a día en los museos. Así que en fin y al cabo es un espacio en el cargo de la banda. Creo que el título está muy bien elegido, el del encuentro de este año, Cuéntame un museo, porque conecta mucho con la forma que tenemos de entender actualmente los museos. Siempre han sido narradores de historias, siempre han contado la historia de determinada manera, pero lo interesante es que a día de hoy estamos buscando nuevos relatos. Estamos intentando introducir nuevas historias, nuevos relatos, nuevas narrativas dentro de las instituciones culturales. Opino que el museo debe de actuar como narrador de historias, pero actualmente no lo está haciendo. Ahí realmente se puede hacer sentido. Los museos tienen que dejar de ser lugares descriptivos para transformarse en lugares narrativos. Yo creo que es una función clave del museo la de contar historias, la de preservar estas historias y la de contarlas. Lo que tal vez tenemos que plantearnos ya como museos es qué historias estamos custodiando, de quién y por qué no estamos contando otras historias. Es interesante analizar de qué es narrador, de qué es narrador el museo, de un discurso cultural, lo es del territorio que habita, lo es de sí mismo, lo es de todos esos relatos. Y el museo tiene que tener capacidad de narrar, de ofrecer relatos, de ofrecer posibilidades en las que el público se sienta interpelado, se sienta invitado a participar, a discutir, a reconocerse o al revés, digamos a interpretarse de nuevo. Creo que hoy en día el museo debería ser un narrador de historias, no tanto de las historias oficiales o canónicas que ya tenemos en los museos de manera ya estabilizada, sino que lo museo debería compartir, narrar otras historias, otras historias que la gente realmente le importe, o que forman parte de la conversación de la sociedad hoy en día. Contakizunei guruz, nero hirritzen zait, oso interesgarria dela, ze azken finean museoan egiten duguna da, denbora guztia, contakizun bate egiten. Naiz, eta eduki bat eduki, hori errelato hori aldatu eta moldatu behar dugu publikoen arabera. Bende del tipo de museo debe tener un tipo de narrativa diferente, pero que sea una narrativa que haga interesante toda la información que nos cuente, que sea atractivo para el espectador. Sobre el tema de si los museos narran, creo que el problema no es tanto que los relatos, porque yo creo que siempre ha narrado, siempre ha relatado, siempre ha creado discurso, sino qué tipo de relatos y quién participa en la construcción de esos relatos. Creo que sería interesante que el museo, aparte de contar sus propias historias, sus propias narrativas, generara situaciones o espacios donde sea la ciudadanía la que puede o remixear esas historias o pueda generar nuevas. Pero los centros culturales aún siguen estancados en esas dinámicas de nosotros contamos las historias. Tiene que haber distintos tipos de relatos en lo cual se ponga muy claro de manifiesto desde que marcos de referencias está estableciendo ese relato y relatos en los que se tenga muy bien en cuenta también, como decía en la charla, los post-efectos que eso provoca, porque no siempre son fáciles, es decir, que cuando tú sueltas una narración eso no es algo inocu. Bueno, no es algo que se ha ocurrido en la charla, pero no es algo que se ha ocurrido en la charla. No es algo que se ha ocurrido en la charla, no es algo que se ha ocurrido en la charla. No es algo que se ha ocurrido en la charla, no es algo que se ha ocurrido en la charla, no es algo que se ha ocurrido en la charla. Es algo que se ha ocurrido en la charla, no es algo que se ha ocurrido en la charla. Me hace vital este tipo de foros porque te das cuenta o sales un poco de tu zona de confort, que es el trabajo diario, y puedes conocer, contrastar y sobre todo profundizar en otro tipo de actividades que a lo mejor desde tu institución es más difícil de realizar en el día a día. Lo que te aportan las jornadas siempre es terapia. Es como traerte el diván portátil y entonces estás ahí tumbado. Escuchas al otro y te ves reflejado y aprendes un montón. Y siempre te sirve sobre todo para pensar en lo tuyo y para implementarte y para darte cuenta de lo que hace el otro. Es un juego de espejos que está muy bien. Nisaio, irekia boetara, torrenintzan, beste lankiri batzuen ideiaketa entzutera. Azkenian, gauza berriak entzute dituzu, nian, sukegunero egite dituzun gauza aiek kilikan jartza dituzu, pentsatuzu igual, beste modu batetara inditzakezula, eta orduan entzute dituzu, beste modu batzuk. Eta horrekin igual hartu ditzakezu, zurera ekarri, eta profesional moduan beste pauso bat eman. Azkenian, gauza berriak egiteko aukera mateizu ideiak entzute dituzule. Azkenian, gauza berriak entzute dituzile. Oh, ben. Eh? 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 ¡Gracias!